Les damos la bienvenida al Congreso de Biodiversidad y Política Somos Naturaleza, cómo incorporar la biodiversidad en la toma de decisiones. Hoy compartiremos la charla Caja de Herramientas. Este Congreso surge como aporte desde la CONADIVIO para facilitar la incorporación de la biodiversidad en la toma de decisiones. En la charla de hoy encontrarán más herramientas que vienen de la gestión ambiental para abordar la biodiversidad, la participación, la construcción colaborativa, la planificación y este que es el mayor desafío del siglo XXI, aprender o reaprender a construir comunidades sostenibles. Ya lo hemos visto con la definición sistémica del ambiente, sabemos que diferentes sociedades en su vínculo con la naturaleza forman diferentes sistemas ambientales. Esto es observable a lo largo de la historia ambiental y también a lo largo del territorio, enraizado también con los conocimientos tradicionales, como ya lo hemos visto en la charla sobre cosmovisiones. Lo individual es importante pero no suficiente, tal como se plantea en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11. Necesitamos aprender a construir comunidades sostenibles. Hoy tenemos el lujo de contar con los aportes de Sandra Yarri, es doctora en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, es profesora titular de la misma universidad, actualmente es coordinadora del Proyecto de Uso Sustentable de la Biodiversidad, Usubia. Trabaja en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. También contamos con el aporte de la licenciada Betania González, quien es licenciada en Gestión Ambiental y especialista en Ingeniería Ambiental de la UTN. Trabaja hace más de 10 años en gestión pública en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y en la Dirección Nacional de Biodiversidad. Es docente de la Universidad Nacional de Urlingham. Tenemos el aporte también de María Julieta Ansaldi, bióloga de formación de la UBA y magíster en Gestión Ambiental por IDBA. Se desempeña en funciones técnicas en temas de recursos genéticos en la Dirección Nacional de Biodiversidad y para el proyecto con financiamiento internacional, promoviendo la aplicación del Protocolo de Nagoya sobre ABS en Argentina. Tenemos el aporte también de Viviana Figueroa, doctora en Derecho de la UBA. Abogada en Derecho Internacional Público, trabaja como consultora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hizo su tesis sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales. Trabaja el convenio sobre diversidad biológica como oficial de programas para conocimientos tradicionales. Contaremos también con el aporte de la doctora Sandra Ceballos, quien es abogada de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es experta en pueblos indígenas. Trabaja en temas de derechos humanos y cooperación internacional. Docente de grado y posgrado. También trabaja en el Consejo Directivo de la Asociación de Abogados en Derecho Indígena y coordina la Comisión de Abogados en Derechos Indígenas del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Pertenece al pueblo Coya de Jujuy. Bien, hecha esta presentación de todas las personas que hoy van a hacer su exposición, le vamos a pedir a Sandra Charly que nos comparta la primera presentación. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Vamos a ver, estoy tratando de sacar de la pantalla. Entonces, bueno, como dije, muchísimas gracias por el espacio para el que nos permite compartir diversos saberes sin poner en común algunas cuestiones. Hoy voy a hablar muy poco como una apertura hacia aprender más sobre el uso sostenible de la biodiversidad como herramienta para su conservación. ¿De qué les voy a hablar? Bueno, ¿por qué invertir en el uso sostenible para conservar la biodiversidad si hay tantas urgencias, sobre todo en nuestro país, referidas a salud, educación, seguridad? Y en ese sentido hay muchas razones que ya estuvieron transitando en este Congreso, pero que voy a reforzar y voy a tratar de poner alguna más que quizás no se ha tratado en profundidad. Hay razones ambientales, como el cambio climático global, razones sociales que tienen que ver con la salud, la seguridad alimentaria, con la atención de grupos vulnerables. Hay fuertes razones económicas y hay razones geopolíticas. La crisis de la biodiversidad y la crisis climática, como vieron también seguramente anteriormente en otras charlas, están totalmente relacionadas entre sí. Hay un vínculo entre ambas crisis, pero también hay soluciones que puede aportar la biodiversidad a esta crisis. Es un aliado crucial en la lucha contra el cambio climático, que tiene que ver con la resiliencia de los ecosistemas y otras cuestiones. Con respecto a la salud, la reciente pandemia de COVID hace que necesitamos proteger y recuperar la biodiversidad de manera muchísimo más urgente. Esto tiene que ver con reforzar la resiliencia de los ecosistemas para prevenir la aparición y propagación de enfermedades en el futuro. Entonces, para que esos ecosistemas sean resilientes y puedan continuar brindando servicios esenciales, se debe detener la pérdida de diversidad biológica, asegurando de este modo la variabilidad de vida en el planeta, que contribuye a su vez al bienestar humano y indirectamente o directamente en la erradicación de la pobreza y el hambre, todos objetivos de desarrollo sostenible. Además, invertir en la conservación de la biodiversidad es fundamental para la recuperación económica de los países tras la crisis de COVID-19. Cuando la economía se ponga en marcha o ya comienza a ponerse en marcha, es fundamental no retroceder y evitar quedar atrapados en viejos hábitos perjudiciales respecto a lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad. La protección de esta biodiversidad está totalmente justificada desde el punto de vista económico, como lo vamos a ver más adelante. Las nuevas industrias tradicionales y empresas dependen de genes, especies y servicios ecosistémicos como insumo crítico para la producción, en particular medicamentos y alimentos, y más de la mitad del PBI mundial depende de la naturaleza y de los servicios que esta presta, y tres de los sectores económicos más importantes como son la construcción, la agricultura y los alimentos y bebidas dependen fuertemente de la biodiversidad. Por otro lado, la biodiversidad es fundamental para salvar, guardar la seguridad alimentaria, para garantizar la seguridad alimentaria, para garantizar un camino hacia la soberanía alimentaria. La pérdida de biodiversidad constituye una amenaza para los sistemas alimentarios, lo que pone en peligro la nutrición, y la biodiversidad es el fundamento de una alimentación sana y nutritiva, y mejora los medios de vida de subsistencia en zonas rurales y en zonas de productividad agrícola. Como ejemplo, podemos ver que esta biodiversidad constituye la base de la soberanía y la seguridad alimentaria, en tanto y en cuanto, de esa biodiversidad provienen las 30.000 especies de plantas comestibles, de las cuales entre 6.000 y 7.000 se han cultivado históricamente para producir alimentos, pero hoy solo 30 cultivos alimentan al mundo, de los cuales solo 5 cereales aportan el 60% de la energía alimentaria del mundo, y de esos 4 cultivos son la base de la sobrevivencia de la especie humana, arroz, trigo, mijo, sorgo y maíz. En esos agroecosistemas donde producimos esos alimentos, el 75% de los distintos tipos de cultivos alimentarios depende de la polinización, en esos agroecosistemas como un ejemplo, y de los 25 cultivos más importantes para nuestra alimentación, el 90% de su diversidad se ha perdido, lo que pone en peligro su sostenibilidad y su mejora, por ejemplo. Nada más que eso. Ni nada más ni nada menos que eso. Entonces, por otro lado también, esta biodiversidad puede proporcionar una solución a nivel local para mejorar las condiciones nutricionales y de salud relacionadas con la alimentación. Gran parte de esta diversidad, que puede ser la base de una alimentación local, y que ha sido históricamente la base de la alimentación de comunidades aborígenes de nuestro país, por ejemplo, y sus conocimientos asociados están desapareciendo. La diversificación, como dice la FAO, es una de las grandes patas sobre la que debemos apoyarnos para el mantenimiento de la soberanía y seguridad alimentaria. La diversificación de la dieta, la diversificación de alimentos. A pesar de esta rica biodiversidad, y sobre todo la rica biodiversidad argentina, gran parte de nuestras actividades productivas se basan en especies exóticas. Las plantas locales, en ese sentido, pueden reducir la dependencia de alimentos importados y bajar la huella de carbón. Los cultivos olvidados, los cultivos huérfanos y las plantas utilizadas por comunidades indígenas y rurales también fortalecen la seguridad alimentaria ante la frecuencia de eventos climáticos extremos asociados con el calentamiento global, pero también ante posibles escenarios bélicos y como se ha demostrado actualmente en futuras pandemias. Alimentarse localmente es uno de los caminos para enfrentar estos escenarios. Y rescatar y validar lo que se sabe sobre alimentarse localmente también lo es. Entonces, la pérdida de biodiversidad tiene un creciente peso sobre el bienestar humano y el desarrollo económico. Existen oportunidades asociadas a un uso sostenible de la biodiversidad como medio para contribuir a erradicar la pobreza, para alimentarnos, para promover la salud, para gestionar los impactos del cambio climático y para promover un desarrollo sostenible. Es esencial que nuestro país intensifique la búsqueda de un mejor uso de esa riqueza natural, porque incluso se puede ver reflejada en divisas, en dinero. Para darle un marco, ¿qué es el uso sostenible de la biodiversidad como herramienta para su conservación? El Comedio de Diversidad Biológica lo define como la utilización de los componentes de la diversidad biológica de un modo y un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de esa diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de generaciones actuales y futuras. Varios de los bienes y servicios que brinda la biodiversidad son factibles de ser utilizados sosteniblemente. Esta biodiversidad puede usarse a nivel de ecosistema, como por ejemplo el ecoturismo, lo que permite el ingreso de cientos de millones de dólares. Puede ser utilizada a nivel de especie, como ocurre en la agricultura, en el desarrollo de insumos, lo que puede dar cientos a miles de millones de dólares como ingreso a un país, y puede utilizarse a nivel de genes, donde estos genes entran como insumos a la industria alimenticia, farmacéutica, biorefinería, a través de la biotecnología moderna, que puede dar decenas de miles de millones de dólares de ganancia a un país. Es decir, el uso sostenible directo de la biodiversidad tiene un impacto económico en las economías de los países. Y aquí lo quiero atar con lo que significa, o lo que es el biocomercio. El biocomercio se define como el conjunto de actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, recursos genéticos, especies y servicios ecosistémicos, desarrolladas de conformidad con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Este biocomercio se basa en siete principios que a su vez definen 26 criterios que pueden ser profundizados o conocidos a través de Biotrade y esos principios son la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de la biodiversidad, la distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso sostenible de la biodiversidad, la sostenibilidad socioeconómica, el cumplimiento de la legislación nacional e internacional, el respeto de los derechos de los actores involucrados y la claridad sobre la tenencia de tierra, uso y acceso a esos recursos naturales. La importancia del biocomercio se basa fundamentalmente en que constituye una herramienta para el desarrollo sostenible del país a través del aprovechamiento y la conservación de la biodiversidad nativa. Los eslabones primarios se desarrollan principalmente en el ámbito rural, asociados a economías familiares, de poblaciones en extrema pobreza y ubicadas en diversos ecosistemas, es decir, es interesante para la atención de aquellos grupos vulnerables y presenta un gran potencial de crecimiento dada la creciente demanda por productos naturales y sus aplicaciones innovadoras en nuevos nichos de mercado que están dispuestos a reconocer ese origen, esa calidad y esa forma de producir de manera sostenible. la diversidad biológica como base de la actividad económica es generadora de riqueza, proveedora de bienes y servicios, genera un círculo virtuoso con efecto multiplicador de empleos locales, lo que se llama empleo verde, y genera también bionegocios a nivel familiar pertinentes culturalmente y amigables con el ambiente. Es un enfoque muy interesante como herramienta de conservación y uso. Por otro lado, quiero hacer énfasis en la importancia geopolítica que tiene la biodiversidad como recurso estratégico, ¿no? Se transformó en un poderoso recurso a nivel empresarial, político, además del interés que tienen los genes per se. Recordemos que la biodiversidad es la gran biblioteca de todo lo viviente, guarda toda la información de los miles y miles de años de evolución ocurridos en la Tierra y la magnitud de esa cantidad de información sobrepasa la cantidad de información que se guarda hoy de manera digital, en Internet, que es lo que genera lo que llamamos la sociedad del conocimiento. Y cuando uno habla de sociedad del conocimiento y habla de sociedad de la información, enseguida la asocia con esa información digital. Sin embargo, olvidamos el otro aspecto que es la información genética. No olvidemos que la vida en esta Tierra se genera a partir de información, se genera a partir de cuatro bases, adenina, timina, citosina, guanina, y la información genética, y es lo que se llama hoy el cuarto recurso estratégico. Y esto puede ser considerado como una ventaja especial para los países en vía de desarrollo que contienen esa diversidad genética, aunque solo en la medida en que estos puedan establecer políticas para su uso sostenible. Es decir, que en geopolítica lo que determina una cuestión entre ganadores y perdedores son el dominio y el manejo del lenguaje digital, pero también del lenguaje genético, y es algo que no estaríamos mirando del todo. conocer la biodiversidad es sentar soberanía sobre nuestros recursos genéticos, entonces todo lo que tiene que ver con prospección o bioprospección, y todo lo que tiene que ver con manejar lo que se llama biopiratería, están relacionados con esto de ser soberanos sobre nuestros recursos genéticos. Si hemos de adaptar los sistemas de producción de alimentos a condiciones nuevas, la biodiversidad será el recurso clave para hacerlo, y en última instancia la diversidad biológica es la clave para adaptarse al cambio global. Y si nosotros miramos las nuevas bios que usan como insumo la biodiversidad, las biotecnologías, la bioprospección, la biodiplomacia, la biopolítica, el biocomercio, el bioterrorismo, el biopoder, la bioeconomía, los bionegocios, todo lo que tiene que ver con bioética, la bioseguridad, la bioinformática, todas estas nuevas disciplinas o campos disciplinares o nudos disciplinares que son tendencias actuales y futuras usan como insumo la biodiversidad. Y si pensamos en los últimos premios Nobel que tienen que ver por ejemplo con la edición génica, empecemos a ver la importancia estratégica que tiene conocer nuestra biodiversidad. Entonces, en este escenario de geopolítica mundial, ya el pez grande no se come al chico, sino que el rápido se come al lento y con esto hay que ser muy rápidos en el establecimiento de políticas y planes estratégicos para sentar esta soberanía, para conocerla y para generar políticas que puedan hacer que podamos usarlos de manera sostenible. Y entonces, para ir cerrando, necesitamos políticas de Estado, un Estado presente, un desarrollo local y convertir las ventajas comparativas que tenemos como país que tiene una biodiversidad muy interesante para transformarla en una ventaja competitiva. Entonces, la biodiversidad tiene valor que puede convertirse en precios si quieren, pero también tiene valor ético, socioeconómico, de bienes, valor natural, valor estético, patrimonio natural. En este sentido, si uno conoce el valor, cuánto cuesta esa biodiversidad, podemos inferir cuál es el daño económico que se causa por la pérdida de la misma, se puede generar una evaluación económica de esos cambios, se puede determinar a priori la viabilidad técnica y política de la búsqueda de un recurso y su transformación en producto, podríamos contar con la implementación de políticas de corto, medial y largo plazo en materia de planeamiento del territorio, en materia de conservación biológica, en materia de análisis de sostenibilidad productiva, de alguna actividad en particular y llegar a una implementación de pago por estos servicios que brinda la biodiversidad. Además, hoy, esta biodiversidad adquirió un valor económico estratégico porque, como dije, son la base para el desarrollo de muchos productos que incluso tienen que ver con multinacionales. Y esto también trae cuestiones de propiedad intelectual y de acceso y de compartir beneficios. Hace falta un barco facilitador para materializar estas acciones en ámbitos que tienen que ver con la financiación, la capacidad, la investigación, la innovación, el desarrollo de tecnologías, tener en cuenta la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, que prevalezca siempre desde la cuestión bioética al principio de igualdad, el principio de justicia, que tiene que ver con el respeto de los derechos a los pueblos indígenas y a las comunidades locales y su participación plena y efectiva, aplicar un enfoque integrado que abarque al conjunto de la sociedad para brindar soluciones basadas en la naturaleza, que pueden crear grandes oportunidades comerciales, grandes oportunidades de generar empleo digno en distintos sectores, grandes oportunidades en la innovación, y debe aplicarse un enfoque integrador con la participación de todos y todas y todas las partes interesadas, incluidas mujeres, jóvenes, sociedad civil, autoridades locales, sector privado, mundo académico, instituciones científicas, hay que mejorar el conocimiento, la educación y las capacidades siempre debe la lucha contra la pérdida de biodiversidad debe sustentarse en criterios científicos sólidos, por eso hay que tener una política clara en investigación para obtener mejores datos y desarrollar mejores soluciones basadas en la naturaleza, la investigación y la innovación pueden probar y desarrollar formas de dar prioridad a soluciones verdes frente a soluciones grises, se pueden generar beneficios económicos directos como traté de demostrarlo a través de este uso sostenible y es importante que Argentina explote el potencial de biodiversidad que tiene para garantizar la prosperidad, la sostenibilidad y la resiliencia en la recuperación que va a necesitar post-COVID. Necesitamos sobre todo y ya cierro con esto que el concepto de biodiversidad esté presente en nuestra vida, esté presente en la vida de todos y todas porque es necesario que se tome esta conciencia, los seres humanos formamos parte de la red de seres vivos y dependemos completamente de esa red ya que nos proporciona alimentos, servicios ambientales, el aire, el agua, son parte fundamental de la vida nuestra, es tan importante para nuestro bienestar físico y mental como para la capacidad de nuestra sociedad de hacer frente al cambio global, a la amenaza de la salud, a las catástrofes y en eso gran énfasis en educación, gran énfasis en comunicación, gran énfasis en participación ciudadana activa y ahí cabe mencionar la ley de educación ambiental, la ley Yolanda que esperamos que haga grandes cosas en este sentido y espero haber dejado una semillita para ustedes para ir pensando en nuestras cuestiones de por qué es tan estratégico generar políticas que nos lleven a un uso sostenible de la biodiversidad nativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias Sandra por tu presentación, por traernos todas estas ideas que justamente como vos decías nos pueden traer prosperidad al país siempre de la mano del cumplimiento de la normativa vigente, siempre de la mano justamente de la conservación y como vamos a ver también después de otras leyes asociadas a lo que es el manejo de la biodiversidad. Así que bueno, muchísimas gracias Sandra por traernos tu presentación y ahora le vamos a pedir a Betania González que nos comparta la suya. Muchísimas gracias Sandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Voy a hacer primero la presentación de pantalla. ¿Podemos ver ahora la pantalla completa? Te ve bien, perfecto. Perfecto, bueno. Mi presentación está más focalizada a una herramienta de gestión ambiental que es la evaluación de impacto ambiental. La Dirección Nacional de Biodiversidad es consultada frecuentemente en procedimientos de impacto ambiental que lleva adelante el Ministerio de Ambiente. Con estas diversas consultas ha desarrollado a lo largo del tiempo capacidades técnicas en relación a los procedimientos de impacto ambiental y a la incorporación de la biodiversidad en los estudios de impacto ambiental. Entonces la presentación va a estar dividida en tres partes. En primer lugar vamos a ver un poco a dónde nos vamos a anclar en este gran universo de la evaluación de impacto ambiental. Nosotros vamos a trabajar un poco en las buenas prácticas para los estudios de impacto ambiental, una herramienta tanto para los desarrolladores, consultores de estudios de impacto ambiental, así como para los revisores que están anclados en las autoridades competentes de los procedimientos de impacto ambiental. Vamos a hablar un poco de la jerarquía de mitigación que es un concepto, es una idea emergente en las herramientas de gestión ambiental, muy importante para la biodiversidad y de luego nos vamos a focalizar específicamente en el objetivo de esta presentación. Entonces, para dar inicio como un poco les estaba comentando recién, vamos primero a ubicarnos en este gran universo, para lo cual les traje como este diagrama donde se pueden ir relacionando los distintos roles, los distintos procesos en una evaluación de impacto ambiental. Por un lado tenemos lo que llamamos el ciclo de proyectos, en este caso estamos hablando de proyectos generales, siempre estamos y durante a lo largo de la charla vamos siempre a pensar en que estamos hablando de grandes proyectos, de proyectos con gran escala, con impactos significativos. El ciclo de proyectos tiene una serie de etapas, de acá están resumidas, básicamente tiene una etapa de prefactibilidad donde digamos sus proponentes empiezan a idear el proyecto y a construirlo. La idea de esta presentación es que la variable ambiental y específicamente en este caso la de biodiversidad sea integrada desde las etapas iniciales de la idea de proyecto y el proyecto básico y para eso se desarrolla un diagnóstico ambiental preliminar que lo vamos a ver después. Luego también viene una etapa de factibilidad que esa etapa es la que acompaña el estudio de impacto ambiental donde ahí sí deberían determinar de generar el proyecto definitivo y va a ser el que finalmente en el caso de que entre en un procedimiento de evaluación de impacto ambiental va a ser revisado por la autoridad local y en el caso de que cumpla con todos los requisitos la autoridad va a dar lugar a la licencia ambiental. Y por último ya es la etapa de ejecución del proyecto como les comentaba entonces por última la última etapa del ciclo del proyecto que es la ejecución del proyecto el proceso digamos de ahora de fiscalizar de controlar de monitorear si realmente toda la planificación que se hizo previamente se cumple prosigue ¿no? Y es tanto ahí están tanto los responsables del proyecto la autoridad como también los procesos participativos si bien nosotros no vamos a focalizar en esta presentación la participación pública creo que es importante mencionarla por eso la puse acá en esta en esta presentación la participación pública tiene que es un componente que tiene que atravesar todo el ciclo de proyecto no solamente es parte de una etapa de procedimiento de impacto ambiental para lo cual quienes estén interesados el Ministerio de Ambiente ha desarrollado una guía de buenas prácticas para la participación pública y el componente social en los estudios de impacto ambiental que lo pueden ver en la bibliografía lo van a ver seguramente a lo largo del curso y lo pueden ver en la bibliografía de esta presentación entonces para ir un poco cerrando lo que nos queda un poquito pendiente de ver acá es lo que es la jerarquía de mitigación y cómo esta herramienta se va entrecruzando con estas diferentes etapas y es lo que vamos a ver a continuación ok bueno tengo problemitas en la computadora esperen un segundito para de grabar bárbaras por favor no sé por qué no me bien entonces la jerarquía de mitigación como les dije es una herramienta emergente en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que se está aplicando en diversos países de américa latina no así en argentina aún que lo que lo que lo que es más que nada una idea conceptual que tiene que ver con poder digamos pensar las medidas de mitigación en distintas fases y en distintas medidas si es una herramienta que permite aplicar medidas de mitigación desde la idea del proyecto de la idea conceptual del proyecto y esas distintas fases están ancladas a su efectividad a los resultados que sean efectivos y a sus costos entonces lo que primero propone esta idea es que las medidas para evitar los impactos son las mejores en términos de costos y en términos de conservación de la biodiversidad luego las otras medidas que vienen a continuación como minimizar impactos restaurar impactos o compensar que ahora hablo un poquito de eso son herramientas que también son válidas pero que son en términos de costos mayores y tienen mayor incertidumbre en su nivel de eficiencia entonces lo que lleva a pensar es que tanto los proponentes de todos los proyectos empiecen a pensar su proyecto de modo de evitar impactos sobre la biodiversidad esta idea propone que estas medidas se vayan aplicando de forma concatenada primero evitar los impactos luego minimizarlos los que no se puedan minimizar donde haya por ejemplo un daño la necesidad de una restauración se restaura luego para lo que le llaman impactos negativos residuales que no se pudieron evitar minimizar restaurar puedan ser compensados ahora bien la compensación acá en estos términos no es una compensación pecunaria es una compensación que está basada en la equivalencia ecológica está basada en medidas concretas y medibles de conservación de atributos y funciones ecológicas se llama exactamente compensaciones por pérdida de biodiversidad tiene una serie de principios el primer principio es que esté establecida dentro de la jerarquía de mitigación o sea que se pueda comprobar que el proyecto atravesó los procesos de evitar minimizar y restaurar previamente luego tiene límites a la compensación digamos define que no todo es compensable una especie en peligro de extinción una especie amenazada no es digamos ya un bien que se pueda compensar con otra reserva con otro hábitat claramente que no tiene otras limitaciones como la ubicación tiene que ser respetuoso con el paisaje que se está afectando tiene también la intención de incorporar o adicionar atributos o funciones ecológicas todavía digamos superadoras a las que se están afectando sostenibilidad en el tiempo proporcionalidad etcétera esta herramienta ustedes también la pueden encontrar en una guía de buenas prácticas para la elaboración de estudios de impacto ambiental que elaboró el ministerio de ambiente y que también están en el índice bibliográfico entonces la jerarquía de mitigación así como nosotros vimos el ciclo del proyecto en la primera diapositiva lo que podemos ver acá es que cómo se va aplicando en las distintas fases del proyecto entonces en su etapa de idea de proyecto de prefactibilidad como lo dijimos claramente las medidas para evitar son las más oportunas porque es acá donde podemos pensar dónde vamos a ubicar el proyecto entonces evitar por ubicación es acá el momento ideal para empezar a pensarlo claramente va a ser más difícil evitar impactos cuando ya el proyecto esté cerrado y definido una vez que ya estamos en la etapa de factibilidad y elaboración del estudio de impacto ambiental van a empezar a tomar protagonismo otras medidas como las medidas de minimizar las medidas de restaurar y compensar siempre teniendo en cuenta como lo dije antes que evitar impactos es siempre la mejor medida e incorporar esta variable ambiental al diseño la tecnología es lo ideal porque estamos siempre hablando acá de buenas prácticas y luego claramente cuando ya el proyecto esté en ejecución las medidas de restauración minimización también pero restauración y compensación en el caso que sea necesario son las que van a tomar mayor protagonismo bueno vamos a hablar un poco de la primera etapa que es diagnóstico ambiental preliminar es una etapa que está un poco digamos no se le da tanto protagonismo se le da mucho más protagonismo al estudio de impacto ambiental pero es sumamente necesaria porque es el momento donde se empieza a incorporar los valores de la biodiversidad a las alternativas del proyecto entonces la realización de análisis de alternativas es muy importante a partir de ahí cómo se va a incorporar la variable de la biodiversidad bueno primero hay que identificar lo que llamaríamos los impactos ambientales más importantes de forma preliminar porque todavía no se hizo el estudio de impacto ambiental estamos en una etapa muy preliminar pero a priori digamos con los conocimientos previos que hay con un estudio preliminar se puede empezar a definir cuáles serían los principales impactos luego la etapa siguiente es identificación de los componentes y procesos ambientales relevantes para entender si esos impactos pueden llegar a ser significativos o no y acá sí tenemos que empezar a buscar qué valores de la biodiversidad podrían estar siendo alcanzados por este proyecto y acá entonces vamos a recurrir a fuentes bibliográficas y una de ellas y la que nosotros estamos siempre digamos promocionando mucho es nuestra estrategia nacional de biodiversidad esta estrategia ha consensuado tiene toda una elaboración participativa ha consensuado lo que llamamos áreas de conservación que las vamos a ver a continuación que básicamente es digamos están contempladas las áreas protegidas legalmente pero tiene un marco mucho más amplio que nos puede servir en esta instancia para entender si el proyecto a priori podría estar afectando estos valores que no solamente están protegidos legalmente pero que también tienen una valoración ya sea porque la comunidad le da un valor o porque hay estudios científicos que lo han determinado de esta forma entonces esta información va a ayudar a que otra vez digamos en un proceso iterativo se construyan estas alternativas de ubicación o tecnológicas del proyecto entonces para ir más o menos cerrando ¿cuál sería el digamos los beneficios la utilidad de un diagnóstico ambiental preliminar para los proponentes desarrolladores del proyecto identificación preliminar de potenciales impactos analizar el alcance del proyecto en valores de la biodiversidad que estén protegidos identificar situaciones ambientales bloqueantes o restrictivas hay algunas autoridades digamos competentes en materia de impacto ambiental las distintas jurisdicciones que establecen en su normativa situaciones ambientales bloqueantes o sea a priori dicen bueno sea la afectación de un área protegida ningún proyecto sería posible pero no todas lo tienen así definido por lo tanto hacer este análisis no solamente sirve para una situación ambiental bloqueante sino para entender qué valores de la biodiversidad se van a afectar claramente sirve para hacer construir análisis de alternativas que una vez más no todas las autoridades lo solicitan pero es muy importante esto para justamente evitar afectar valores de la biodiversidad incorporar la variable al proyecto alcanzar la prefactibilidad y con esta información planificar el estudio de impacto ambiental para la autoridad competente lo importante de esta información va a ser que primero va a poder en el caso de que no tenga digamos o tenga incertidumbre en relación a los impactos significativos de ese proyecto puede exigir otros estudios específicos y este diagnóstico ambiental preliminar ya le va a dar esa información por un lado y por otro lado le va a servir también para actuar o intervenir en lo que se llama la etapa de alcance que no es más ni menos que la planificación del estudio de impacto ambiental o sea que en la planificación del estudio de impacto ambiental intervienen los consultores los proponentes del proyecto pero también es una buena práctica que intervenga la autoridad ambiental bien entonces como les estaba comentando los valores de la biodiversidad a considerar en esta etapa digamos preliminar tanto de los procedimientos como el desarrollo del proyecto están establecidos muchos de ellos en la estrategia nacional de biodiversidad nosotros lo usamos inclusive para las especificaciones técnicas para la planificación de estudios de impacto ambiental y no solamente digamos son los que están acá que tienen que ver con las áreas legalmente protegidas de jurisdicción nacional provincial o municipal la ley de bosques la ley de glaciares sino también con especies amenazadas donde se tienen que contemplar por ejemplo las listas rojas internacionales nacionales provinciales o también hábitats críticos ya sea porque sean hábitats de estas especies o sean hábitats de especies endémicas o con distribución restringida o que en fin tengan un componente en la reproducción migración o alimentación muy importante y otra característica que está poco desarrollada en el país pero entiendo que es algo que digamos se va a tener que empezar a desarrollar prontamente son la valoración de los servicios ecosistémicos bien entremos entonces en la fase del estudio de impacto ambiental supongamos que el proyecto sigue adelante obtiene entonces una categorización la autoridad le exige la elaboración de un estudio de impacto ambiental entonces estamos en la etapa de planificación para digamos un poco ir al punto de las buenas prácticas es muy usual en muchos estudios de impacto ambiental que se hagan extensos inventarios donde esos extensos inventarios a veces no siempre están directamente relacionados con los impactos de ese proyecto entonces a veces abunda información y no es la necesaria esto es lo que en las buenas prácticas se llama un enfoque dirigido por eso es muy importante haber hecho toda la etapa preliminar entender dónde van a estar esos impactos y entender realmente dónde hay que poner los esfuerzos y los recursos para buscar la información acá entonces es muy importante hacer un diseño de área de estudio buscar los perfiles de los profesionales adecuados sobre todo en los taxones a estudiar adecuadamente a veces cuando faltan profesionales en taxones adecuados puede suceder también cuando hay especies que son endémicas o que no hay digamos suficientes profesionales que estén trabajando con esa especie y bueno hay que hacer consultas a expertos de grupos de interés claramente para digamos buscar sus análisis o faltantes de información y es también en esta etapa muy importante considerar digamos la posibilidad de que si bien algunas autoridades piden ya tienen requisitos mínimos para los estudios de impacto ambiental hacer foco en estos estudios específicos que van a tener que ver con la escala del proyecto los impactos ya sean conocidos o potenciales la sensibilidad ambiental etcétera algunas consideraciones metodológicas para la línea de base tiene que ver entonces el primer paso es la revisión bibliográfica no solamente la bibliografía científica es clave y fundamental pero también hay digamos otras fuentes que no necesariamente son oficiales y que también son válidas y también siempre digamos que creemos que la digamos la construcción de información tiene que ser también digamos colectiva o si querés integral y en ese sentido es muy importante y acá está el tema de la participación ya en esta etapa previa empezar a identificar los actores clave que son tanto actores interesados como puede ser también la comunidad potencialmente afectada por el proyecto tiene muchas veces mucha información local hay muchas áreas de la Argentina que todavía no están totalmente estudiadas y la gente que vive en el lugar tiene información entonces hacer estas consultas vincular a la población en la construcción de la línea de base de biodiversidad es muy importante también claramente hacer consultas expertos y científicos y luego después de esta primera parte empezar a pensar en el relevamiento de campo que es la etapa más costosa es la que también puede llevar más tiempo pero es la que verdaderamente se tiene que planificar muy bien sobre todo si estamos hablando de proyectos con impactos significativos entonces algunas consideraciones muy muy rápidas pasando por abuelo de pájaro pero lo cierto es que después quienes hagan el curso la van a poder revisar y profundizar un poco más en general esto no solamente a nivel de Argentina sino a nivel global hay una una evaluación de regular a negativa en relación a veces a las líneas de base en biodiversidad entonces en base a bibliografía y a nuestra experiencia pasamos brevemente algunas buenas prácticas diseñar el donde hay varias herramientas donde hacer estos relevamientos de campo pero bueno un instrumento interesante son los mapas de hábitat por ejemplo que yo ahora lo paso rápido pero después quienes hagan el curso lo pueden trabajar un poquito más también a entender cómo se va a hacer ese relevamiento entonces los mapas de hábitat son muy importantes y sirven también para hacer mostreos estratificados para que sean más representativos y más representativos de la zona donde se va a hacer el mostreo es muy importante que los estudios de impacto ambiental muestren el esfuerzo de mostreo nunca cuando uno está leyendo un estudio puede uno no saber hasta dónde digamos el relevamiento ha sido realmente es representativo fue eficaz es eficiente etcétera entonces que esté justificado el esfuerzo de mostreo es importante hay diversas también herramientas para para hacer para hacer esta justificación es muy importante también que el esfuerzo de mostreo esté mucho más profundizado en especies amenazadas o en hábitats que estén amenazados hábitats críticos amenazados y esta etapa es muy importante porque va a servir para toda la etapa siguiente en el caso que el proyecto siga su curso que es el monitoreo de los impactos y las medidas de mitigación entonces en esta etapa se van a empezar a elaborar indicadores estos indicadores tienen que servir no solamente para entender el estado de situación de la línea de base biodiversidad sino también luego para hacer las mediciones de los impactos potenciales impactos y también la efectividad de las de las medidas de mitigación y cuándo hacer el relevamiento del campo esto también siempre es un tema de mucho debate y un poquito polémico en los estudios de impacto ambiental porque a veces suele suceder de que digamos se hacen relevamientos una vez por única vez digamos y claramente sabemos que con la variabilidad temporal y de comportamiento relacionado también con el clima esto digamos no es una buena práctica y nosotros siempre fomentamos en que los estudios de impacto ambiental se contemple como mínimo todas las estaciones a veces está esta idea de que hacer un relevamiento en primavera verano donde va a haber mayor riqueza abundancia etcétera sería suficiente bueno claramente no hay hay áreas que en épocas invernales son muy importantes para la biodiversidad ya sea porque son de especies migratorias que utilizan esa área específica para una determinada para una alimentación por ejemplo entonces todas las estaciones son importantes hay que tener en cuenta también la variabilidad diurna nocturna y también los fenómenos climáticos donde muchas veces nos pueden dar sesgos de información entonces tener en cuenta que las muestras tienen que ser representativas y hay que tener en cuenta si estamos por ejemplo si esa muestra fue realizada durante un fenómeno climático extremo o esporádico para la información la presentación de la información entonces este es importante que esté especificado todo justificado si hay faltantes de información que estén claramente identificados y estos faltantes de información cómo pueden impactar luego en digamos en la evaluación de los impactos ambientales que es la etapa siguiente claramente también todo lo que tiene que ver con las metodologías los profesionales que estuvieron realizando el estudio de impacto ambiental tienen que estar muy bien especificados en esta información la etapa siguiente que es la identificación caracterización y evaluación de los impactos es una etapa que también por lo general tiene tres partes primero la identificación luego la caracterización o sea cómo dónde cuándo cuánto digamos va a impactar y para eso se usan una serie de herramientas que acá no las vamos a desarrollar pero van desde modelos matemáticos con modelos de simulación comparación extrapolación con otros estudios de impacto ambiental con antecedentes técnicas analíticas en fin hay una serie de herramientas para trabajar en esto siempre lo que se dice es que la mejor herramienta es una combinación de todas porque todas tienen sus fortalezas y sus debilidades y por último la evaluación de impactos que es donde se le da un valor al impacto se determina digamos la significatividad del impacto es una herramienta que lo que digamos que tiene un valor subjetivo porque claramente la valoración si bien está fundamentada bien justificada no deja de ser subjetiva pero permite digamos comparar digamos dónde estarían los impactos más significativos y dónde hay que aplicar mayores esfuerzos para minimizarlos mitigarlos o mejor aún evitarlos bien es importante algo que suele suceder mucho en los estudios de impacto ambiental y tenerlo en cuenta es que pocas veces está relevada las amenazas de base entonces recalco esto porque por ejemplo hay muchos hábitats que ya están por ejemplo siendo amenazados por especies exóticas invasoras por caza furtiva o hay fragmentación por determinadas obras viales y muchas veces esos impactos de base no se tienen en cuenta digamos a la hora de definir impactos acumulativos entonces en términos de biodiversidad el estudio de impacto ambiental debe presentar un estudio de impactos acumulativos y tener en cuenta estas amenazas de base sobre la biodiversidad que pueden potenciar impactos que hoy no los vemos significativos pero que pueden llegar a serlos bueno las medidas de mitigación estas medidas como ya les comenté un poco se tienen que estructurar y basar en la jerarquía de mitigación en esta instancia digamos donde ya estamos cerrando el estudio de impacto ambiental donde el proyecto está entrando en su etapa de factibilidad donde incorporó lo más que se pudo la variable de la biodiversidad en términos de ubicación de buscar el mejor diseño de no afectar valores que sean de gran importancia no afectar especies amenazadas no afectar áreas protegidas o con potencial de que lo sean hábitats críticos etcétera bueno se empiezan a diseñar estas medidas de mitigación que pueden ser primero esto de minimizar los impactos o medidas de restauración y en el caso que fuera necesario de compensación por lo general las medidas de compensación por pérdida de biodiversidad más comunes se aplican al fortalecimiento de áreas protegidas y sus planes de manejo a la creación y sostenimiento de nuevas áreas protegidas a la restauración o al fortalecimiento de planes de conservación de especies y hábitats es muy importante que para cada impacto previsto tenga contemplada su medida de mitigación que sea medible que sea cuantificable también que el diseño del monitoreo de cada medida de mitigación es muy importante definir parámetros frecuencias estaciones de monitoreo y técnicas a utilizar y también contemplar cierta flexibilidad ya que como sabemos la biodiversidad es dinámica estamos haciendo una planificación y pueden puede digamos haber imprevistos sobre todo ahora con el cambio climático con muchas variables que puedan digamos darnos menos certezas de lo que va a suceder las medidas de mitigación tienen que tener la flexibilidad y saber que por ahí hay que fortalecer donde no se había previsto ese fortalecimiento y esto ya para cerrar mi última diapositiva estas medidas tienen que estar establecidas en un plan de gestión ambiental que muchas también muchas veces no es solicitado por las regulaciones pero que definitivamente es una buena práctica hacer una presentación robusta sólida de un plan de gestión ambiental con digamos donde cada medida de mitigación tenga su programa sus responsables su cronograma sus costos y sobre todo sus indicadores para entender que esos impactos puedan ser medidos y si las medidas de mitigación están siendo las adecuadas o no y en todo caso poder hacer los ajustes necesarios y esto es lo que llamamos la gestión adaptativa donde tiene que participar el proponente tienen que participar las autoridades y también tiene que participar la comunidad en lo que nosotros llamamos siempre algún plan digamos comunitario que tenga el PGA donde la comunidad no solamente se puede informarse sino también pueda hacer sus aportes bueno hay un montón de información pero queda toda para el curso al final de la presentación hay sitios de consulta que son digamos de interés para los estudios de la biodiversidad y la bibliografía que también después si quieren la pueden consultar eso es todo gracias muchísimas gracias Betania muchísimas gracias por traernos estas herramientas de la gestión ambiental que son tan necesarias así que seguramente muchos de los que están escuchando que son personas que trabajan en diferentes ámbitos ámbitos de gestión local provincial o nacional seguramente ya se llevan muchas ideas y muchos conceptos nuevos para seguir profundizando en estas herramientas tan necesarias a continuación entonces le vamos a pedir a Viviana Figueroa y a María Julieta Ansalvi si hacen su presentación y aclarar que dentro de la biografía que habíamos mencionado de Viviana está todo vigente salvo lo del trabajo en el convenio de diversidad biológica aclarado eso le damos la palabra a María Julieta y a Viviana Bueno muchas gracias Bárbara gracias por el espacio y poder compartir este tema que es muy muy nuevo y a veces trae un poco de confusión así que bueno vamos a traer más confusión todavía pero bueno de a poquito lo vamos a ir logrando el convenio de diversidad biológica y su protocolo de Nagoya son instrumentos claves para el acceso y la participación de los beneficios que se llevan de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados pero bien empecemos que hablamos de que son los recursos genéticos en definitiva que estamos hablando de todo esto perdón que no no me pasa la pantalla bien bueno ahí quienes somos quien les habla Julieta y Viviana que les va a hablar de los conocimientos tradicionales ellas se expertan en el tema así que les les hablarán la segunda parte de esta charla bien si tenemos un organismo vivo está compuesto por al menos una célula y en esa célula contiene todos los genes que van a dirigir todas sus funciones y que va a mantener la vida y les va a permitir crecer producirse y pasar esta información genética a las otras generaciones pero no solamente tiene ADN y ARN en una célula sino que tiene miles de moléculas que cumplen diferentes funciones y fabrica diferentes cosas ahí les dejo una imagen de computadora que trata de ser realista de lo que uno podría encontrar en una célula y se encuentra con todo un mundo un tráfico de cosas que van y vienen el recurso genético es todo material genético de origen ya sea microbiano animal vegetal hongos o de cualquier otro tipo que el humano le pone valor real o potencial y los compuestos bioquímicos toda esa ensalada que vemos ahí son los derivados para el protocolo de Nagoya diferentes sectores como dijo Sandra en su charla utilizan estos recursos genéticos ya sea para aumentar el conocimiento científico sobre la diversidad simplemente estudiar la genética de una especie de una población o desarrollar productos y procesos donde obtienen licencias nuevos productos en góndola eso diferencia lo que es la utilización de recursos genéticos con fines comerciales y con fines no comerciales pero bueno si utilizamos recursos genéticos ¿qué estamos diciendo con utilizar recursos genéticos? realizar actividades de investigación sobre la composición genética y o bioquímica de un organismo incluyendo la aplicación de de biotecnología entonces si yo hago este tipo de actividades ¿tengo que distribuir beneficios? bueno es un gran sí a esta respuesta lo que sí no siempre fue así ni todo estuvo tan fácilmente narrado todo esto llevó tiempo y Diana les va a hacer mención a los conocimientos tradicionales solamente los pongo como de manera transversal a los recursos genéticos y derivados porque el conocimiento de tradicionales de una comunidad indígena generalmente pone en la pista a los investigadores invertir o no en una bioprospección y este conocimiento por ejemplo de una comunidad sobre la utilización medicinal de una planta es un conocimiento es un conocimiento tradicional asociado a recursos genéticos y esta estas comunidades puede elegir compartirlo bien que pasaba antes del año 92 más que nada abundaban los casos como Rosy Periwinkle Rosy Periwinkle es el nombre artístico de esta especie en realidad es Catarantus Rosaceus bien Rosy Periwinkle es originaria de Magadascar el pueblo nativo de Magadascar la utilizaba como remedio natural para poder calibrar el azúcar perdón tratar la diabetes de forma natural y esto puso en las pistas a los investigadores que empezaron a investigar a Rosy Periwinkle y se encontraron con que era una caja de Pandora de principios activos una gran compañía farmacéutica vio esto y desarrolló dos tratamientos para cáncer que hoy en día se comercializan esos tratamientos y genera millones algo de esto por compartir su saber volvió a Magadascar a la comunidad no y existen algunas dosis que se les da al estado de Magadascar para que trate sus habitantes tampoco para ser justos en esa época los recursos genéticos eran de acceso libre y no había ninguna ninguna obligación de distribuir beneficios ¿sí? entonces ¿cómo empezamos a construir este camino de si hay utilización tengo que distribuir beneficios? bueno uno de los primeros pasos que se da en este camino es el convenio de diversidad biológica en el año 92 en Río de Janeiro en la cumbre de la Tierra se reúnen todos los países del planeta para abordar más que nada la conservación de las especies y el uso sostenible ¿sí? pero en el medio de las negociaciones las negociaciones dieron un giro porque estaba este reclamo de los países ricos en biodiversidad pero con poco desarrollo en ciencia y tecnología donde abundaban los casos como Rossi Periwinkle y había una necesidad de estos países de que se reconozcan esta utilización de recursos genéticos y que se redistribuyan los beneficios que vuelva beneficios al país entonces así nace el tercer objetivo del convenio de diversidad biológica que es la participación en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos a partir de la firma del convenio de biodiversidad ya no son libres los recursos biológicos y genéticos sino que se reconoce en el texto del tratado del convenio que los países tienen soberanía sobre sus recursos genéticos y aquellos países que quisieran regular el acceso a los recursos genéticos tenían que solicitar el consentimiento fundamentado previo y establecer entre proveedores y usuarios las condiciones mutuamente acordadas y de esa manera distribuir los beneficios Bien el convenio de diversidad biológica por sí mismo no fue suficiente ya que un solo artículo hablaba de la utilización de los recursos genéticos y no era muy luminoso en cuanto a qué pasos tenían que seguir los países los países que sí adoptaron medidas de acceso a recursos genéticos fueron muy restrictivos ya que existía el temor de una vez que me llevan el recurso no tengo manera de monitorear qué está pasando con mi recurso y de saber si cumple o no cumple el usuario con el contrato firmado faltaba mucha capacidad para hacer frente a las complejidades del ADS se trataba por igual a los casos comerciales y no comerciales y esto trabó un poco lo que es la investigación básica al tener que ponerle tanto ser tan estricto y ponerle un contrato y todo no abarcaba los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y faltaba esclarecer toda la parte de monitoreo y trazabilidad de los recursos genéticos entonces se necesitó otro instrumento y se negoció arduamente y se logró la firma del protocolo de Nagoya en el año 2010 el protocolo de Nagoya se centra en el tercer objetivo del convenio de diversidad biológica su objetivo es asegurar la participación en los beneficios que se derivan de la utilización y actualmente tiene 130 partes ha crecido muchísimo en muy poco tiempo y cuáles son los elementos que tiene el protocolo de Nagoya tiene varias novedades además de los recursos genéticos que consideraban en el artículo 15 del convenio de diversidad biológica también considera los derivados ahora el protocolo de Nagoya abarca los conocimientos tradicionales una de las que sigue manteniendo es el reconocimiento de la soberanía de los países y los países que regulen el acceso tienen que otorgar autorizaciones de acceso donde esté plasmado el consentimiento fundamentado previo es decir los usuarios tienen que informar todo lo que van a hacer así la autoridad puede tomar la decisión si dar o no su consentimiento de manera fundamentada y en los casos que ameriten hacer contratos entre partes siempre se tienen aunque los los casos sean no comerciales siempre hay distribución de beneficios no monetarios aunque sea bueno la otra gran parte es la negociación de beneficios los países tienen que compartir beneficios como ya les decía y lo que alienta el protocolo de Nagoya es que parte de esos beneficios vayan a los a la conservación de la diversidad biológica y al uso sostenible todo ese conocimiento científico que se genera toda esa tecnología que se transfiere toda esa capacitación que toman los los investigadores al compartir información y nuevas tecnologías tiene que volver de alguna manera hacia la conservación y al uso sostenible y también la gran BD son las medidas de cumplimiento se crea el certificado de cumplimiento que tiene validez internacional el certificado de cumplimiento se le otorga al usuario y es una prueba que tiene el usuario que cumplió con el protocolo de Nagoya que accedió legalmente al recurso y que hizo un contrato para distribuir beneficios ese certificado de cumplimiento cada autoridad de aplicación de cada país lo publica en un centro de intercambio se crea un centro de intercambio de información que es el ABS Cleaning House y ahí se ponen todos los certificados de cumplimiento a disposición del público siempre se tiene cuidado en casos que requieran confidencialidad este certificado de cumplimiento garantiza el origen legal y es un instrumento de trazabilidad a través de la cadena de valor de la utilización de los recursos genéticos también tenemos que monitorear o sea tenemos la obligación los países partes de monitorear y vigilar los recursos genéticos también de los otros países entonces en nuestros territorios tenemos que establecer de citar puntos de verificación estos puntos de verificación por ejemplo puede ser una oficina de patentes un organismo que financia que financia investigación los puntos de verificación tienen la responsabilidad de chequear si los usuarios tienen certificado de cumplimiento y en caso de no tenerlo tiene que hacer un comunicado al ABS clínica o al centro de intercambio y de esa manera se avisa que hay un incumplimiento o que hay una falta al país en el cual se origina el recurso bien esto fue el ámbito internacional ahora tenemos que ver la otra parte del camino es hacerlo casero es llevarlo a casa a este protocolo de Nagoya y sus disposiciones y bueno el primer paso es aprobar el texto del protocolo de Nagoya por ley esto se hizo en el año 2015 se aprobó por ley la ley número 27.246 en el 2016 este instrumento se se deposita en la conferencia de las partes y tres meses después entra en vigencia para nuestro país el protocolo de Nagoya y somos declarados parte del protocolo de Nagoya ¿qué significa ser parte del protocolo de Nagoya el protocolo de Nagoya jurídicamente vinculante y significa que tenemos obligación de cumplir y tenemos obligación de adoptar medidas de la mejor manera que nos parezca para adoptar estas disposiciones en nuestra legislación nacional entonces bueno veamos un poco cómo es el mapa de nuestros actores en Argentina tenemos los proveedores tenemos los usuarios y tenemos la autoridad de aplicación los proveedores son las autoridades competentes que son las jurisdicciones en Argentina tiene un sistema de gobierno federal por lo tanto las jurisdicciones son quienes tienen el dominio de sus recursos genéticos y son las que tienen que dar las autorizaciones de acceso y negociar los beneficios por otro lado tenemos otros proveedores que son los pueblos indígenas y las comunidades locales ya que ellos poseen los conocimientos tradicionales sobre los recursos genéticos que ellos conocen los usuarios son todo todo investigador organismo empresa que tiene la capacidad técnica y tecnológica científica para realizar las actividades de utilización entre proveedores y usuarios se va a celebrar contratos se va a obtener la autorización de acceso y es cuando van a venir a la autoridad de aplicación que en este caso es el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nosotros somos autoridad de aplicación del convenio y también de su protocolo de Nagoya ¿qué hacemos nosotros? recibimos esa autorización de acceso certificamos la legalidad y informamos al centro de intercambio de información publicamos ese certificado de cumplimiento y ahora les contaré un poco más adelante bueno ¿qué pasa en Argentina? ¿qué pasa si un usuario quiere utilizar recursos genéticos que provienen de la biodiversidad argentina pueden obtener el certificado de cumplimiento para aprobar que se comprometen a la distribución de beneficios? bueno a partir del año 2019 este tramo del camino está construido se puede hacer a través de la resolución ministerial 410 del 2019 es un instrumento que baja a tierra el protocolo de Nagoya y lo más importante es que cuenta con un circuito administrativo para que los usuarios puedan obtener el certificado de cumplimiento a partir de haber obtenido las autorizaciones de acceso en las jurisdicciones establece pautas con requisitos mínimos y uniformes para que las autoridades las jurisdicciones puedan tomar y también y otorgar y usar para otorgar autorizaciones de acceso recordando nuestro sistema de gobierno federal propone un régimen simplificado separar la investigación básica y de emergencia epidemiológica con los casos comerciales y como también el ministerio de ambiente tiene competencia en la exportación e importación somos un punto de verificación natural donde nos llegan cuando se quiere sacar material o entrar material para la utilización de recursos genéticos nosotros tenemos que verificar que haya certificado de cumplimiento este camino no lo estamos construyendo solo desde el ministerio de ambiente falta mucho para hacer falta mucho para hacer sobre medidas de acceso sobre medidas de monitoreo y vigilancia y lo seguimos construyendo desde el ministerio de ambiente en ámbitos como la CONADIVIO y con participación de jurisdicciones comunidades indígenas sector científico sector privado y todos aquellos que quieran acceder y hacer utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados le doy la palabra a mi compañera la doctora Viviana Piero Muchas gracias Julieta y muchas gracias por esta oportunidad Bueno voy a mencionar el tema de conocimientos tradicionales tanto en el ámbito del convenio como del protocolo Próxima por favor Como ustedes saben los conocimientos tradicionales que son esos saberes que hemos aprendido de nuestros abuelos y que actualmente se mantienen en las comunidades son conocimientos muy importantes El convenio sobre diversidad biológica que surgió en el año 1992 es el instrumento más importante que reconoce esta contribución de estos conocimientos a la conservación y uso sostenible y como lo define el mismo convenio son los conocimientos las innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas que son pertinentes para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad Este término es importante porque este conocimiento está caracterizado también por su innovación o sea no es tradicional por decir que es viejo sino porque también se innova y está también estrechamente vinculado con las prácticas Aquí como ven en el dibujo bueno una hermana está explicando que es el uso de una planta a los miembros de su comunidad y esos son los conocimientos tradicionales se caracterizan por ser colectivos por ser de transmisión oral especialmente de ancianos a niños y también porque se desarrollan por la fuerte vinculación que los pueblos indígenas tienen con la naturaleza También la evaluación mundial sobre biodiversidad y servicio de los ecosistemas del IPVS en el 2019 lo que hizo fue reconocer la contribución de esos conocimientos e innovaciones y prácticas y por ejemplo reconocieron que los pueblos indígenas contribuyen a la domesticación y mantenimiento de cultivos a las razas de animales a la creación de paisajes culturales a los valores y las cosmovisiones distintas a la prevención de la pérdida de los bosques nativos a la gestión de los hábitats a la gestión de las especies silvestres a la restauración o sea en otros términos el conocimiento tradicional cumple un rol fundamental en todo lo que es la conservación de la biodiversidad o de nuestra naturaleza próxima esto también se se plasma en lo que es nuestro país en el informe sobre causas e impactos de la deforestación de los bosques se muestra en sí la contribución de las comunidades indígenas a lo que es la conservación de los bosques nativos en el informe se dice que el 65% de las comunidades registradas se encuentran dentro de lo que es el ordenamiento territorial de bosques nativos esto hace que actualmente las comunidades indígenas y sus territorios son las áreas más ricas en biodiversidad y también en diversidad cultural lo que los hace por supuesto actores claves en lo que es la conservación de la biodiversidad nuestro país actualmente cuenta con 38 pueblos indígenas y 1750 comunidades indígenas registradas en el registro nacional de comunidades indígenas estos son datos del instituto nacional de asuntos indígenas y los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos en nuestra constitución nacional en el artículo 75 inciso 17 como ustedes ven este mapa muestra la ubicación de las comunidades indígenas con lo cual muestra también la riqueza y la diversidad de los pueblos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional como mencionaba Julieta en su presentación y quiero hacer hincapié porque ella mencionaba recursos genéticos al igual que la cuestión de recursos genéticos antes del año 1992 o sea antes que existiera el convenio sobre diversidad biológica el acceso a los conocimientos tradicionales era libre o sea que un investigador un empresario podía llegar a las comunidades apropiarse de cierto conocimiento sobre el uso de plantas medicinales ir a su laboratorio desarrollar un producto y incorporarlo al mercado sin haber pedido pedido consentimiento sin haber negociado sin compartir los beneficios absolutamente nada y sin incluso obtener permiso del país esto cambió en el 1992 y se estableció que el acceso está regulado y esto forma parte de nuestra legislación nacional y nuestro país se comprometió a que puede haber una aplicación o incluso una promoción de que se aplique o se utilice el conocimiento tradicional pero esto tiene que ser con la aprobación de estas comunidades o sea con el consentimiento libre previo informado con la participación en los beneficios por la utilización de ese conocimiento tradicional entonces esto forma parte del marco regulatorio del convenio sobre la diversidad biológica o sea que el acceso al conocimiento es sujeto al consentimiento no a la consulta al consentimiento la comunidad puede decidir compartir o no sus beneficios tiene el derecho de negociar las condiciones como donde cuando se va a hacer el proyecto y también negociar la participación de los beneficios que se deriven de la utilización que pueden ser beneficios monetarios o no monetarios próxima el protocolo de Nagoya va un poquito más y lo que habla es de conocimiento tradicional asociado a recursos genéticos y que son los conocimientos que las comunidades tienen sobre el uso vinculado a los recursos biológicos que pueden ser una fuente importante para identificar los usos de los recursos genéticos y esa es la distinción mientras que el convenio es un poco más amplio el protocolo es más específico y hace referencia a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos próxima por el protocolo nuestro país se comprometió que el acceso a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos está sujeto al consentimiento fundamentado previo a la participación de los beneficios y que esto tanto el acceso como la participación de los beneficios es en base a las condiciones mutuamente acordadas a su vez el protocolo trajo una innovación en el derecho internacional que es la incorporación del término protocolos comunitarios cuando establece que para cumplir las obligaciones del mismo protocolo se tienen que tener en cuenta las leyes constitucionarias los protocolos y procedimientos comunitarios de las comunidades indígenas esto es por ejemplo como las comunidades aplican o toman sus decisiones o lo que es el proceso de consentimiento informado previo y también llama que los países apoyen el desarrollo por parte de las mismas comunidades indígenas de sus propios protocolos comunitarios la próxima los protocolos comunitarios en sí son formas o sea es un documento en sí como este caso el protocolo comunitario del pueblo Guna de Panamá que ayuda a los agentes externos a relacionarse con las comunidades indígenas entonces ese protocolo puede hacer referencia a sus leyes constitucionarias a sus formas de tomar decisión a los tiempos para facilitar esa relación con los usuarios o los interesados en acceder a conocimiento tradicional próxima en otros términos entonces el ámbito del convenio y el tema de conocimientos tradicionales es más amplio incluye el conocimiento tradicional sobre el manejo forestal sobre las especies sobre el manejo de los ecosistemas y el protocolo de Nagoya específicamente hace referencia a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos o recursos genéticos en poder de las comunidades o sea es un poco más específico y lo importante es que en los dos casos los principios del respeto al consentimiento informado al respeto y la participación en los beneficios y a la negociación de las condiciones para compartir de sus conocimientos son principios en ambos instrumentos con lo cual es importante que reconoce la contribución de estos conocimientos a lo que es la conservación de la biodiversidad y al desarrollo de nuevos productos la próxima bueno queremos compartir también con ustedes en sí algunos materiales como para que ustedes puedan seguir aprendiendo y entendiendo más estos temas estos temas son muy fundamentales porque por un lado estamos viendo todo lo que es la biología y lo que es la información genética que es la cuarta revolución industrial pero por otro lado la importancia de estos conocimientos ancestrales tradicionales que también contribuyen de una manera significativa así a lo que es la conservación de la biodiversidad aquí les estamos mostrando por ejemplo las directrices voluntarias Mushka Stahl los procesos de consentimiento informado también le invitamos a ver el video de la reforma constitucional el artículo 75 en 1617 también el video de un caso real del protocolo de Nagoya que es la Jagua que es un caso de Colombia y el informe del IPVS que muestra también la contribución de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad a nivel global por cualquier consulta le rogamos que puedan conectarse con nosotros a este correo electrónico muchísimas gracias por esta oportunidad muchísimas gracias a ustedes Viviana y Julieta por esta presentación tan didáctica de términos de términos a veces difíciles muchas gracias cada vez que la vuelvo a ver digo ah cierto que era algo nuevo redescubro exacto y también la importancia de todo este tema así que bueno agradecerles muchísimo esta presentación a los dos y a continuación le vamos a pedir a Sandra Ceballos que nos brinde por favor sus palabras muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias por la invitación voy a compartir pantalla y bueno agradezco al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la Secretaría de Políticas Ambientales y Recursos Naturales también a la Dirección de Biodiversidad por esta invitación para compartir acerca de los estándares internacionales del derecho a la consulta previa libre e informada respecto de los pueblos indígenas porque vamos a hablar de uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas así como es el derecho a la libre determinación sin lugar a dudas a sus tierras y territorios el derecho a la consulta previa libre e informada tendiente a obtener el consentimiento de los pueblos indígenas y subrayo que este derecho a la consulta debe ir de la mano y orientada a obtener el consentimiento no es una mera formalidad es sin lugar a dudas una de las causas de la mayor parte de los conflictos de las denuncias que recibimos día a día y está íntimamente relacionada con lo medular del relacionamiento entre los estados y los pueblos indígenas también podemos comentar que el sistema interamericano de derechos humanos durante los últimos 20 años nos ha dado una profusa jurisprudencia donde marca los principios y estándares para tomar en cuenta para analizar la defensa de los derechos de los pueblos indígenas este derecho de los pueblos a ser consultados con el objetivo de lograr su consentimiento está contemplado en el tratado convenio 169 de la OIT Organización Internacional del Trabajo incorporado a la Argentina por la I-24-071 y también contemplado en la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que es un documento que apreciamos mucho que fue aprobado por la Asamblea General en el año 2007 y uno de los elementos legitimantes que tiene que más ponderamos es la participación indígena en las negociaciones con los estados y nos marca el piso mínimo de los derechos y sigue siendo en la Argentina un desafío una deuda pendiente una ley que reglamente el procedimiento para establecer estos procesos este procedimiento de consulta sin lugar a dudas hay un vacío legal en ese sentido y nos dice el profesor Bartolomé Clavero de la Universidad de Sevilla que no es un justificativo para los estados el hecho de no tener una ley especial luego vamos a señalar y recordar los estándares mínimos relacionados a la consulta previa el deber de los estados de cumplimiento de las normas internacionales la consulta de consentimiento previo libre e informado y el derecho a la participación como garantía del derecho a la consulta el deber de los estados de cumplimiento de las normas internacionales bueno la Carta de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales como los pactos internacionales de derechos civiles y políticos derechos económicos sociales y culturales consagran el principio de la libre determinación de los pueblos y su derecho a establecer libremente su condición política y proveer a su desarrollo económico social y cultural y estas normas de derecho internacional de derechos humanos vienen a ofrecer un límite al poder de los estados nos brindan herramientas para que los pueblos indígenas puedan enfrentar esta supremacía de los patrones culturales y económicos que ponen en peligro su subsistencia en condiciones de igualdad además los estados se encuentran sujetos a normas relativas a los pueblos indígenas en la medida que estas normas forman parte de la costumbre internacional del derecho consuetudinario las normas consuetudinarias vinculan a los miembros de esta comunidad internacional de naciones sin necesidad de ningún tipo de acto formal de asentimiento a estas normas por eso decimos que ese creciente corpus de derechos humanos de pueblos indígenas incorpora también la obligación de los estados de tomar acciones necesarias para garantizar esos derechos para lograr esos objetivos a través de mecanismos internos de toma de decisiones con la participación de los pueblos indígenas y es deber de los estados de garantizar el goce efectivo de los derechos específicos de los pueblos indígenas y además de prever maneras de reparación cuando ocurren violaciones a esos derechos el derecho fundamental de los pueblos indígenas a ser consultados más el creciente corpus de estas normas de derecho consuetudinario normas internacionales brindan un conjunto de estándares internacionales que abordan los derechos de los pueblos indígenas que se convierten en obligaciones internacionales vinculantes para los estados independientemente de los documentos internacionales que hayan suscripto por ejemplo nuestra declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas incluye derechos individuales y colectivos dentro de esos derechos individuales ya son aquellos que están plasmados en los tratados de derechos humanos que forman parte de la constitución nacional argentina entonces ya de por sí esos derechos individuales son de cumplimiento obligatorio de los estados además se suman los derechos colectivos propios de los pueblos indígenas entre ellos este derecho a ser consultados entonces la Argentina que ha ratificado la carta de la OEA de la Organización de Estados Americanos la Convención Americana de Derechos Humanos ha aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer en asuntos que surgen del incumplimiento violaciones de obligaciones que emanan de la Convención Americana también ha suscrito el Convenio 169 de la OIT que es un tratado que lo incorpora por ley y su fuerza vinculante es innegable y también ha adherido a la Declaración de Naciones Unidas como decíamos y en los últimos años en el 2016 se aprobó una nueva declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la OEA y también toma en cuenta pronunciamientos emitidos por diversos órganos de tratados como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Derechos Económicos Sociales y Culturales y también tiene órganos especializados como relatores un relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ahora si vamos específicamente al artículo que creo yo que nos dice claramente en qué consiste este derecho a la consulta que por cierto que hay mucho desconocimiento dentro para los operadores judiciales y jurídicos ¿no? el convenio de la OIT en el artículo sexto define la obligación del Estado y lo dice ante todo ¿no? que es obligación que es la obligación de los Estados frente a los pueblos indígenas y son varios los artículos del convenio así como de la declaración que postulan el consentimiento o la obtención del acuerdo como algo necesario que va de la mano del derecho a la consulta y básicamente el derecho a la consulta consiste en un diálogo de buena fe libre de presiones o manipulaciones por la cual las partes intentan y cooperan para llegar a una decisión consensuada y en el video del peritaje del doctor James Anaya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku versus Ecuador él dice que el deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas aplica cuando sus derechos puedan ser afectados tanto a su propiedad comunitaria como a la cultura religión y a fijar sus propias prioridades para el desarrollo entre otros derechos y a partir de esa sentencia de Sarayaku contra Ecuador se pueden inferir principios rectores del derecho internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas que se vinieron desarrollando en el sistema interamericano de derechos humanos el artículo es muy claro porque se refiere a que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados y nos dice cómo mediante procedimientos apropiados luego lo reiteramos pero tiene que ver culturalmente apropiados y en particular nos dice también a través de quién se manifiesta ese consentimiento o no de la comunidad a través de las instituciones representativas dicho así de un modo muy general llámese cacique lonco consejo de ancianos lo que corresponda según el pueblo ¿cuándo deben consultar los estados? cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas por ejemplo las concesiones ¿no? concesiones de explotación minera o todo tipo maderera o todo tipo de concesión pero es importante porque acá vemos que cada vez que se vaya a legislar se debe consultar a los pueblos indígenas ¿no? porque son susceptibles de afectarles directamente o sea que esto no es una mera consulta a modo de opinión a los pueblos o sea lo que tenemos como tratado como ley como todo marco normativo internacional tiene e interno también tiene que ver con esta obligación de los estados de establecer un proceso de consulta que se establezca un diálogo de buena fe que se les brinde toda la información necesaria a los pueblos indígenas de forma previa de forma libre de forma de manera informada el reconocimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas se basa en la íntima conexión que tienen con su territorio de acuerdo a sus cosmovisiones ¿no? esa íntima relación es muy difícil de entender para un occidental para alguien que no pertenece a una comunidad ¿no? esa relación y concepción por la cual este territorio está tiene que ver con mi identidad y tiene que ver con esa relación que cualquiera puede tener con su progenitor con su mamá con su papá por eso decimos se dice que es una relación espiritual que no se puede intercambiar no es lo mismo otro territorio no es una mercancía dicho al modo occidental entonces me parece que en eso hay que tomarlo bien en cuenta por eso los pueblos indígenas siempre hacen hincapié en la relación con la madre tierra con la pachamama y ese respeto a sus identidades culturales son una salvaguarda para sociedades con una real aplicación del principio de interculturalidad interculturalidad en el sentido de no solo el reconocimiento de que existen colectivos diversos dentro de nuestra sociedad sino que cada uno de ellos tiene valores en un pie de igualdad con la sociedad dominante y ese es el desafío enorme que tenemos porque el paradigma cambió a la interculturalidad pero siempre nos preguntamos en esta sociedad se respeta de la misma manera la inmigración del senegalés del peruano boliviano de los hermanos de la vía yala como la inmigración europea bueno la corte la corte interamericana ha señalado que los tratados de derechos humanos esto es muy interesante son instrumentos vivos ya estuvimos hablando tanto escuchando tanto de la vida que son instrumentos vivos por la cual deben interpretarse teniendo en cuenta las condiciones de vida actuales y respetando las normas de la convención americana ¿qué quiere decir? que la corte interamericana en su jurisprudencia empezó a interpretar no solo la convención americana de derechos humanos respecto de pueblos indígenas sino a la luz del convenio 169 de la OIT que nos dice a nosotros que es obligatorio establecer el derecho a la consulta que nos habla de la relación espiritual con la tierra que nos habla del derecho a la libre determinación así también interpretó la convención en sintonía con la declaración universal de derechos de los pueblos indígenas y eso es un avance muy interesante muy progresivo o sea que se pueden aplicar instrumentos que no provengan directamente del sistema regional de protección de derechos humanos la corte interamericana ha considerado que podría abordar la interpretación de un tratado siempre que esté directamente implicada la protección de derechos humanos de un estado miembro del sistema interamericano y en el caso del pueblo indígena quichua de sarayaku contra ecuador examinado por la corte interamericana que se refiere a una concesión estatal que se otorga una empresa privada para explotación petrolera en su territorio sin consulta ni consentimiento previo a la comunidad con daños fundados la explotación se inició inclusive con el uso de explosivos de alto poder en varios puntos del territorio indígena y creando una situación de riesgo para la población además el caso se refiere a la falta de protección judicial y de observancia de garantías judiciales estos estándares internacionales son el resultado de la aplicación práctica en casos concretos de los principios mínimos que deben regir la materia a partir de lo que establece el convenio 169 y la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas a partir de este fallo surge una sistematización de los estándares que están contenidos en la sentencia y se ha dividido en áreas temáticas específicas respecto del derecho a la consulta que podríamos mencionar como la primero la consulta debe ser realizada con carácter previo segundo de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o consentimiento tercero la consulta debe ser adecuada accesible cuarto deben mediar estudios de impacto ambiental y quinto la consulta debe ser informada es está claro ya de por sí que debe ser previa pero hay que aclararlo ¿no? porque muchas veces se cree que el Estado debe consultar cuando ya tiene todo listo digamos la concesión ahí a punto de iniciar la explotación o la legislación ya toda planteada pero no es la idea la consulta debe surgir de la necesidad de obtener la aprobación o validar las decisiones de forma unilateral precisamente sería lo que no se debe hacer debe hacerse de manera previa dando participación y garantizando la participación de los pueblos indígenas quienes tienen derecho a fijar sus propias pautas de prioridades de desarrollo o política pública respecto de la buena fe también es clarísimo que el Estado que además debe intermediar porque no puede ser la empresa la que lleve adelante la consulta sino debe ser el Estado como un garante de esta información que les deben brindar de forma previa de una manera apropiada las circunstancias culturalmente apropiadas por ejemplo si una comunidad se va a expresar el Estado no le puede exigir que sea al modo occidental del voto universal secreto en cuarto oscuro está claro que aquí se deben respetar las maneras que tiene la comunidad de expresarse tampoco puede agotarse en un mero trámite formal sino como un verdadero instrumento de participación que debe responder al objetivo último que es primero el diálogo entre las partes y segundo el acuerdo y la buena fe es incompatible con prácticas como intentos de desintegración de la cohesión de la comunidad ni recurrir a la corrupción de líderes como hay casos indeseables la consulta es responsabilidad del Estado no se pueden delegar en empresas privadas mucho menos en la empresa explotadora o las empresas extractivas que es obvio que tienen un interés contrario al de las comunidades luego la consulta debe ser adecuada debe ser accesible como decíamos son procedimientos culturalmente adecuados lo que corresponde a través de las instituciones representativas las autoridades legítimamente designadas el convenio establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados a través de instituciones representativas y así como tomar medidas para garantizar que los miembros de esos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales facilitándoles también si fuera necesario intérpretes estudios de impacto ambiental los gobiernos deben velar para que siempre se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados para evaluar la incidencia no solo ambiental sino la incidencia social espiritual y cultural y también sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre estos pueblos y esos resultados deben ser considerados así que esos estudios de impacto ambiental sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de desarrollo o inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión y la consulta debe ser informada lógicamente que los pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión propuestos incluidos aquellos riesgos ambientales y de salud y la consulta previa requiere que el Estado acepte y brinde información e implica una comunicación constante entre las partes respecto del derecho a la participación como garantía del derecho a la consulta tanto el convenio como la declaración contienen ciertas diferencias con respecto al derecho a la consulta y el derecho al consentimiento previo libre e informado las cuales suponen diferentes niveles de participación y decisión dependiendo del proceso en el que se da la intervención los Estados están obligados a implementar mecanismos de consulta antes de tomar una decisión sobre una medida administrativa o legislativa que puede afectarles a los pueblos indígenas y esa decisión recae en el Estado y es por eso que se realiza la consulta debe llevarse a cabo de buena fe en la sentencia del pueblo Saramaca contra Zulinam la Corte desarrolla los principios del derecho a la participación consulta previo consentimiento previo libre e informado en Saramaca la Corte deja en claro en qué casos el Estado debe no sólo llevar a cabo el proceso de consulta sino además la necesidad de obtener el consentimiento para adoptar ciertas medidas o sea que ahí hay un doble límite no sólo hacer el derecho a la consulta sino contar con la aprobación con ese acuerdo de la de la comunidad y determina que el consentimiento sólo es exigible en ciertos casos cuando se pone en riesgo la integridad biológica y cultural de los pueblos como ocurre frente a la acción de los megaproyectos donde está en riesgo la supervivencia de la comunidad y esto deriva en la importancia del derecho a la participación de los pueblos indígenas que fuera contemplado en el convenio 169 así que hace una interpretación superadora del convenio mismo y más efectiva su decisión para la protección de los derechos y por supuesto en Argentina nos debemos regir por el control de convencionalidad según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reitero que la Argentina se ha sometido voluntariamente a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana por lo cual desde ya la jurisprudencia que es profusa de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre pueblos indígenas debería ser tomada en cuenta por eso podemos recordar que el año pasado luego de más de 21 años de trámite ante el sistema regional la Corte Interamericana dictó sentencia en el caso de las comunidades indígenas miembros de la asociación La Cajonat versus la Argentina ¿no? donde donde condena a la Argentina una serie de medidas respecto de la propiedad comunitaria de las tierras en el otorgamiento de un título único para esas 400.000 hectáreas y por primera vez lo hace contra el Estado argentino y también le dice que adopte medidas para garantizar esta seguridad jurídica y también y eso ya es de avanzada avanza con el derecho al ambiente sano al acceso al agua a la identidad cultural a la alimentación así que el Estado argentino debe cumplir una una serie de medidas que le reclama la Corte Interamericana para hacer efectiva los derechos y sabemos que están en proceso de ejecución de esa sentencia también entonces podemos concluir que los Estados deberían abstenerse de llevar adelante proyectos sin el debido consentimiento de la comunidad ¿no? tal lo expresado por la Corte Interamericana y que el desafío de la humanidad es respetar los pactos internacionales que así mismo se han dado los Estados en ejercicio de su soberanía y en definitiva achicar esa brecha de implementación tal como decía nuestro querido y recordado profesor mexicano Rodolfo Staffenhagen ¿no? Ese es el desafío entonces que tenemos por lo cual resulta muy interesante siempre hablar de precisamente de este derecho a la consulta hacer información pública al respecto ayudar a la reflexión al Estado en dar participación a los pueblos indígenas no por un acto gracioso en el sentido de consideración con estos colectivos diferentes sino porque hay un marco normativo por el cual el Estado es responsable internacionalmente por la violación de sus derechos específicos así que esto es por ahora muchas gracias Muchísimas gracias Sandra por habernos traído esta presentación también tan tan clara de todo lo que lo que implica y está vinculada ¿no? o sea estaba viendo cómo se fueron vinculando también con las otras charlas de estudios de impacto ambiental de consulta de protocolos comunitarios y recursos genéticos ¿no? cómo los temas se van enlazando y me hace recordar también a otra charla que ya se van a ver antes que esta que habla del rol de las comunidades indígenas también en la conservación de la biodiversidad ¿no? con este informe de la FAO que dice que en las comunidades se conserva mejor la biodiversidad que en las mismas áreas protegidas entonces ¿no? cómo se va se va enlazando todo y qué importante tener buena información sobre todos estos temas así que bueno se han transversalizado los conocimientos y en septiembre será la cumbre mundial sobre soberanía alimentaria y estamos trabajando activamente con consultas regionales el mes que viene tenemos la precumbre y estamos ahí designados ya para aportar y porque es esa nuestra intención estar presente en algo en la cual no tenemos mucho para decir qué bueno buenísimo bueno por último como cierre pedirles a vos Sandra a Julieta Viviana a Betania preguntarles qué se llevan del encuentro de hoy de la charla de hoy de lo que han escuchado de las demás personas así como síntesis de lo que se ha compartido quien quiera hablar arranca y después sigue quien gusta bueno me animo me animo yo primera un poquito bueno agradecerles las presentaciones a todos de todas me llevo algo porque la verdad nada algunas exponentes de lujo quiero la verdad que quiero también resaltar que bueno si bien he escuchado de impacto ambiental los temas que tocó Sandra Yarris pero el conocimiento tradicional y lo que veníamos hablando de todas estas sobre los pueblos indígenas y las consultas el consentimiento la verdad que es un lujo escucharlo de bueno de referentes como Viviana y Sandra Ceballos que la conocí la primera vez que la veo pero la verdad me encantó su presentación siempre aprendo algo nuevo porque la verdad estamos muy muy para atrás en estos temas de conocimiento de saber de qué va cuál es la pierna problemática dónde están y bueno y conociéndola Viviana y bueno viendo me gustó la referencia también que hizo Sandra de que no importa que haya un vacío legal siempre se puede hacer algo y yo creo que los pueblos indígenas en eso demuestran son constantes siempre siguen adelante han logrado muchísimo y a pesar de que nada tienen como digamos un montón de cosas en contra y siguen y siguen y han logrado tanto y cuando Viviana nos cuenta el convenio de diversidad biológica y todo lo que pasa ahí y las negociaciones y cómo también en el protocolo de Nagoya lograron que le reconozcan los conocimientos adicionales asociados a los recursos genéticos es un avance tan grande tan grande que a veces desde nuestra legislación nacional no podemos seguir esos avances no lo podemos absorber y que eso hay que hacerlo y bueno eso me llevo me encantó y bueno muchísimas gracias por el espacio también bueno siguiendo a Julieta ya que estamos gracias Julieta por tus palabras ha sido un honor compartir esta jornada con todos ustedes que tienen tanta experiencia en el tema lo que me llevo ha sido la excelente presentación de la hermana Betania ha sido realmente para mí nuevo todo el proceso de que es de las evaluaciones de impacto y cómo en realidad muchas de esos proyectos de desarrollo se llevan a cabo en territorios indígenas a veces sin la consulta que nos explicaba Sandra a veces sin el consentimiento y a veces también poniendo en riesgo y en muchas ocasiones perdiendo todo ese valioso conocimiento que no solo es importante para las comunidades sino para toda la sociedad argentina complejo profundo y que también me llevo la esperanza de que sigamos trabajando por todo lo que tenemos por hacer como decía Sandra tenemos una sentencia de la corte que tenemos que trabajar para cumplirla a nivel nacional para que muchos derechos de muchas comunidades sean efectivos y que también haya una relación de respeto entre investigadores y comunidades indígenas en todo lo que es el conocimiento tradicional asociado a recursos genéticos y la implementación del protocolo de Nagoya así que muchas gracias por esta oportunidad espero que nos volvamos a reencontrar para seguir construyendo juntos esta agenda que es muy importante que se haga realidad en cada rinconcito de nuestro país por nuestra madre tierra gracias bueno gracias también la verdad que yo me llevo muchos aprendizajes de todas las presentaciones todas las presentaciones tienen mucho para abordar y después enlazando con la presentación que yo realicé sobre estudios de impacto ambiental claramente hay mucho para hilar ahí la herramienta de evaluación de impacto ambiental es una herramienta limitada dentro de todo creo que hay otras herramientas previas que el Estado debe implementar como es la evaluación ambiental estratégica el ordenamiento ambiental del territorio las zonificaciones donde ahí claramente las voces multiculturales tienen que estar presentes y bueno eso quedaría en todo caso para otra presentación dado el corto tiempo no me podía explayar pero claramente por lo menos en el universo acotado de la evaluación de impacto ambiental la participación pública es muy importante no solamente en este momento nosotros tenemos una audiencia por lo general digamos está regulada una audiencia pública es una instancia tardía donde se hace tomar un montón de decisiones no es suficiente hay que por lo menos empezar a trabajar con la participación pública temprana y qué es la participación pública temprana es la participación desde los orígenes desde la idea del proyecto donde el estado tiene que obligar a los proponentes a hacer un relevamiento de los sectores potencialmente afectados no solamente por la afectación sino también porque tienen conocimientos como yo creo que en algún momento lo dije que los conocimientos no son solamente científicos sino también los conocimientos son locales son tradicionales y que tienen que ser parte de los estudios de impacto ambiental y tienen que ser parte de las decisiones o de la toma de decisiones digamos para llegar a una audiencia pública en todo caso con mayor legitimidad donde las comunidades se sientan beneficiarias de ese proyecto así que bueno pero eso es todo un camino una gran trayectoria pero digamos nosotros desde el estado lo tenemos que promocionar así que bueno muchísimas gracias ha sido un muy lindo aprendizaje realmente bueno yo también quiero usar este momento para agradecer y felicitar a ustedes a los actores que organizan esto siempre siempre hemos deseado que se transversalizaran estos conocimientos estos derechos de los pueblos indígenas y cada uno de los aliados que va sumando a su ámbito de acción una medida favorable la verdad que se agradece muchísimo este por ejemplo en la historia de esa declaración de Naciones Unidas que llevó más de 20 años existió por ejemplo un abogado muy jovencito recién recibido que ingresó a Naciones Unidas que era de Guatemala y a él se le ocurrió invitar a delegados indígenas a hablar a Naciones Unidas y le presentó a personas de organismos de derechos humanos para que les dieran el micrófono y de eso se armó toda una cosa que posibilitó mucho realmente desde la nada misma de no ser sujetos de derechos a hacerlo a tener este marco que por más que sea un desafío enorme todavía que se respete así que valoro cada una de esas acciones cada cosa que cada uno desde su lugar viene propendiendo así que desde este ministerio estoy también en la radio pública y vamos sumando así un trabajo constante que la verdad que me gratifica porque todos sabemos que es muy duro estar en derechos humanos es muy áspero cuando sabemos que son muchas más las denuncias las violaciones que lo que efectivamente se puede avanzar pero seguimos en esto así que estas son cosas alentadoras les felicito les agradezco la oportunidad les agradezco a todas las compañeras que luego si tengo el video escucharé mejor para aprender más esta especialización que me encanta me parece muy importante así que y bueno y cuenten conmigo gracias gracias Tito bueno muchísimas gracias a todas y todos los que han participado hoy desde la organización y la exposición y con esto damos finalizada esta charla 10 caja de herramientas conmigo y conmigo y conmigo conmigo y conmigo y